Camisa transpirada, elena mojada, me puse los zapatos, me pego una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Hoy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, tiene un cuerpito sobre el lento Que alguien saque a bailar a la morocha, que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha, que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas, y mi amigo busca una lujecita Esa quiere un corteta, soy yo lento, y si ponen directo aunque baje lento Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, so te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tienes ganitas De que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me entompo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha, que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha, que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda N, U, C, K, con tan ágil, malorrento KPM Gracias. Gracias. Gracias.